Se van perdiendo Mi padre de la mano, solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos de niños Cuando una estrella deseaba Como recuerdo a mi padre Que con eso sonreía mientras mi madre miraba Años que vienen despacio, primero Con que lentitud avanzan Como quería ser el grande recuerdo Para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre Muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte Era muy inteligente Era mejor que ninguno O ya no quiero que pasen los años Porque mi padre Ya está viejo Se le han cubierto de arrugas sus manos Y de nieve su cabello Oh Señor Oh Señor Detén el tiempo Te pido Porque tú Puedes hacerlo Porque yo en verdad no entiendo Dios mío Porque se nos va lo bueno Cuando se canse un día tus pasos Yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto Mientras tanto Dame el brazo Y vamos a ver A ver que vas a decirme Tres 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 Enten Chi Gracias.